Alrededor de las 7 de la tarde del día martes 18 de enero, al parecer, por la falta de precaución para cruzar la avenida, fue atropellado Santiago Ríos Neftalí, de 34 años de edad, por un vehículo marca Nissan Sentra modelo 97 color blanco. El conductor se mantuvo en el lugar de los hechos en la espera de los paramédicos y autoridades. Las lesiones que presenta el peatón a vista se observaron en cara, brazo y mano izquierda. Con información de Jorge Díaz, reportero 3033.tv